Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa qué dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Ten, mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Dale, 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 dale Tú y yo Yeah Cosas que pasan en el barrio Esa noche contigo la pasé bien Bueno, yo me enteré que te debes a quien Yeah Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Y tú fallaste, ella conlleva la medicina engañadora Que te vuelve y te domina Una abrazadora Ella como sabe te ha devorado Si no tienes experiencia te enamora Una especialista Para que te ponga ya la quita Para la hechicera Un hombre sorrita Que casi es maliciosa Yo te la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos Otra mujer me janguea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los niños Escuchen ya la aldea Sabe, presea, dale, presea No dejes pa' mañana No dejes que te lo lleven Mami, presea, dale, presea Ahora te hacemos a porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a quien Mami, presea, dale, presea Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tu y yo 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 Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos Otra mujer me janguea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los niños Escuchen ya la aldea Sabes, presea, dale, presea No dejes pa' mañana No dejes que te lo lleve, ma Presea, dale, presea Ahora te hacemos a porque otra me desea Dile Yo soy soltero, ma Y tú presea Yo saco otro a bailar Y tú presea Tú come en todos los lados Y me presea Si tienes dueño, ma Porque presea Vamos a dejar esto claro ya, ok